Buenas tardes, Mada, ¿cómo están las cosas por allí? En Puerto Falcón, a metros de la República Argentina, estamos en el bloqueo del paso vehicular que preocupa especialmente a los camioneros debido a que sus productos, la mayoría tienen perecederos, entre carnes, tomates, naranjas, bananas también, les está afectando los productos y ocasionaría cuantiosas pérdidas. Están ellos también bloqueando el paso a todos los vehículos porque el paso era intermitente, cada una hora estaban pasando, por eso ahora detrás mío no se ve ninguna fila, estaban permitiendo a los vehículos y también a las motocicletas el paso caminando. Ellos están molestos porque se permite el paso a hormiga, pero no a los camioneros y les está ocasionando pérdidas. Ahora escuchamos justamente a uno de los que nos estuvo comentando en qué les perjudica y más detalles. ¿Cuál es el perjuicio que ya están teniendo si es que se puede cuantificar de alguna forma? Y es enorme porque hay muchachos que viajan por solo viáticos y hay algunos que tienen viáticos por tanto día nomás. Y además tenemos que mantener nuestra cámara fiorífica que se nos está acabando el combustible y no tenemos dónde ir a cargar combustibles. Y si se terminan los combustibles, ¿qué pasa con las mercaderías? Se echan a perder. ¿Hay productos prensaderos también? Así mismo, hay bananas que se están pudriendo todo, tomates del otro lado que se están pudriendo todo. Y es enorme la pérdida que tiene hasta el momento el gobierno. Y nuestra lucha es para que se abra el camino y seguir de viaje a destino. Bueno, también nos estuvieron comentando los camioneros que en la noche prácticamente es tierra de nadie, no tienen seguridad y uno justamente sufrió el robo de su carpa, que es el valor de 4 millones, estaba transportando piedra cuarta que es para las rutas. Nos estuvo comentando detalles de lo que había ocurrido. Señor, ¿le robaron su carpa a usted? Sí, me robaron. Y yo estuve hasta las 2 de la noche caminando por el... al lado de mi camión y a partir de eso me subí y me dormí. ¿Y cuando te despertaste ya no contaste? Ya no, no estaba en mi carpa. ¿Y después no escuchaste nada? Nada, nada, nada. ¿Y los otros camiones tampoco no caminaron? Pregunté y no escuchó nada, me dijo. Hasta que usted ya estaba, los vecinos pregunté y dijo que no vio nada porque estaba dormido también. ¿Y usted encontró las huellas, las huellas habrían sido en moto? Las huellas estaban todas ahí. Se veró cuando bajó la carpa, miramos dónde estiró. Bueno, sí, es como nos comentaba el señor trabajador que estaba lamentando la pérdida de su carpa porque de esta forma estaría perdiendo las piedras cuando esté andando. Lamentan que no saben absolutamente nada, nadie de los... ninguno de los gobiernos acercan a brindar la información de cómo están las negociaciones o haya alguna posibilidad de que se dé una respuesta a lo que están reclamando los paseros del nuevo sistema. Están reclamando de que son muy rigurosos en cuanto a las documentaciones que les permitiría pasar sus productos y así solventar lo que es normalmente su medio de vida. Y estamos aquí aguardando también alguna respuesta. Por el momento la jornada fue bastante tranquila, hay presencia policial pero no se reportaron ningún tipo de violencia. Y estamos atentos, están ahora justamente, están reunidos, están negociando, está en la presencia de la policía, no hay cascos azules, también el lado argentino es bastante tranquila la jornada. Seguimos acá en la espera de la decisión justamente de un representante de la cancillería con el administrador de Puerto Falcón, gendarmes y la policía se fueron a reunirse con los comerciantes que están bloqueando el paso a Clorinda. Que a diferencia de acá que están permitiendo un paso intermitente hasta el mediodía de vehículos cada una hora aproximadamente en Clorinda, no están permitiendo el paso de ningún tipo de vehículo, ni motocicletas, ni nada. Y es lo que están esperando acá los camioneros que están bloqueando el paso a la gente. Justamente estamos acá con un representante que nos estaría comentando detalles que nos estaba diciendo que hace días están esperando una respuesta y están lamentando que le van a ocasionar pérdidas a sus productos. Muy buenas tardes y nos podía comentar que ustedes están esperando la respuesta de esta reunión que se inició hace un par de horas. Es correcto, es correcto. Estamos esperando la respuesta de la gente que se fueron a mediar, gente de la cancillería, aduanas, policía y gendarmes. Hasta el mediodía era intermitente el paso, atajamos una hora y soltamos 10 minutos. Bueno, y ahora fueron a mediar con la gente de Clorinda, con los comerciantes, los representantes del gobierno y estamos esperando la respuesta. ¿Consideran pasar la noche también bloqueando el paso, atendiendo la falta de respuesta que tienen hace días? De hecho que si vienen con una respuesta no favorable para el paso del transporte, esto se cierra por completo, ya definitivo. Hace días también que estaban esperando acá, estaban comentando que no tienen suficiente combustible, tienen frigorífico, también tienen productos como banana, naranja, que se estarían ocasionando pérdidas. ¿Cómo están al respecto? Hay decenas de camiones con carne que están llevando a Chile, hay decenas de camiones con banana, con piña, que se están madurando y evidentemente eso ya no van a tener aceptación en el mercado de Buenos Aires. Y teóricamente eso se devuelve de nuevo, así es que la pérdida para los productores que están exportando sus productos es terrible. Incluso ya hay desabastecimiento en el abasto central en Buenos Aires, nos estaban comentando. ¿Ustedes también recibieron reclamos de los que tendrían que recibir sus productos? Sí, los que están llevando sus productos, sí, nos paran las llamadas, qué pasó, dónde está, qué hay. Claro que sí, todo el mundo preocupado por la mercancía, ¿no? Ahora están justamente dejando pasar vehículos que nos había comentado otro señor, de otro camionero, de que las personas avanzadas están dejando pasar justamente porque temen de que tengan algún problema de salud. También recordemos que justamente en un corte de ruta reciente había fallecido una persona que no soportó el intenso calor en el vehículo y tantas horas de espera. Nos estuvieron comentando de que no quieren que pase algún hecho lamentable y que están considerando, nos dijo a modo de ejemplo, nosotros también tenemos padres. Y estamos a la espera de que nos den una respuesta de la reunión que había iniciado en horas de la mañana y hasta el momento no hay ningún tipo de respuesta. También nos estuvieron comentando de que pasar el día acá es bastante costoso, que incluso para ir al baño, para asearse, tienen que pagar por cada visita que hacen. Incluso a la noche es tierra de nadie. Durante un recorrido que estuvimos haciendo vimos que del lado paraguayo aproximadamente un kilómetro y medio de vehículos que nos estuvieron comentando serían alrededor de 300. En el otro lado también estuvimos recorriendo por Clorinda, en la República Argentina, vimos también centenares de camiones que también nos comentaban que serían de 300 a 500 camiones que estaban absolutamente parados. No permiten el paso de nadie y no estuvimos llegando hasta donde sería la reunión porque temíamos por la integridad de este equipo, porque estaban un poco violentos. Ellos estaban lamentando de que el gobierno paraguayo es el que no está permitiendo el paso de los productos a ellos, que les estaría perjudicando en su economía. Recordemos que el presidente Horacio Cartes había, por decreto modificó lo que es aduanas para el paso de los productos de exportación. Estuvo modificando el sistema y los paseros, los que pasan normalmente a comprar para sus ventas, están lamentando que son muy burocráticos todos los procedimientos. Y es que se inició, ellos iniciaron esta protesta y también los camioneros también se adherieron, pero como una protesta contra la protesta porque no le están permitiendo el paso y perjudica a los productores. Justamente uno nos comentó que había comprado del campesinado y teme de que no les paguen, entonces también perjudica a sí mismo a los propios pueblos paraguayos. Desde Clorinda, República Argentina, con imágenes U y Sasi, informó para ese color Gabriela González Escalada.